Con una inversión no menos de 7 millones de lempiras, se inició este día con la instalación de los nuevos ascensores en el hospital Mario Caterino Rivas. El costo son alrededor de 5 y 6 millones de lempiras, solamente la adquisición de los ascensores y otro tanto, no, no otro tanto, una cantidad importante creo que alrededor de un millón, todo lo que es preinstalación, o sea, desmontar los viejos y hacer el montaje de la instalación para las instalaciones. Para garantizar el funcionamiento de estos ascensores, las autoridades del hospital Mario Caterino Rivas anuncian que instalarán personal especializado para operar dichos aparatos. Y nosotros vamos a poner, ya hemos hablado con la fundación sobre este asunto, vamos a poner personal exclusivo para operar los ascensores y se va a programar el uso de los ascensores. De suerte que en las horas pico podamos funcionar con todos, pero en horas en que menos movimiento hay, pueda funcionar uno o dos ascensores dependiendo de la demanda, ¿verdad? Pero va a estar permanentemente operado por una persona para que no llegue cualquier persona a tocar los botones que eso descontrola el sistema automático de los ascensores. El inicio de la instalación de los nuevos ascensores se ha dado en medio de los festejos que realizaron empleados y personal del hospital Mario Caterino Rivas, quienes hoy celebraban los 26 años de fundación de este hospital. Pero hemos celebrado con todo el personal acá, todo el mundo ha estado contento, sobre todo hemos reconocido el esfuerzo que nuestro personal hace en brindar un servicio de calidad a la población, porque eso hay que reconocerlo. Sin el esfuerzo de todo el mundo, médicos, enfermeras, personal administrativo, personal de apoyo en general, no fuera posible brindar un servicio con la calidad que se está brindando ahora. En algunos momentos hemos tenido deficiencias, pero estamos luchando y estamos teniendo el apoyo de la gente por mejorar la calidad. Porque cuando hay noticias de Trata Canal 6 siempre es primera vez, se informa Antonio Banegas.